¿Qué hay chicos y chicas? Estamos en la parte Número 10 Si no recuerdo mal Y si esto me ayuda un poco Y se ve bien Espero que sí Que me ayude Y bueno Vamos a seguir con la misión Que nos habíamos quedado anteriormente Que habíamos ido a la guarida Y bueno Tenemos que ir a matar al señor no sé quién Que era Toro Si ahora lo veo El señor Toro Un fortachón Bueno y entra en secreto al castillo Es decir que tenemos que entrar en secreto Sin ser vistos Sin formar alborotos Y eso a mí me cuesta un poco Vamos a intentarlo Allá hay uno Sin formar alboroto A ver Si por aquí Se puede subir Aquí al árbol Nada Nada no Es que son unas murallas muy enormes Es imposible Subir Fácilmente A ver ¿Puedo entrar por la puerta? Hola señor Uf No ha visto nada Esto sería un poco por donde debo ir Sería ¿no? Vale Si me están enseñando un poco la muralla Los puntos débiles Pero bueno Se va a intentar Se va a intentar A ver A cuál me sale Si a la tercera o a la primera Esperemos que a la primera Me caché en la mano Ya me vieron Espera Cuchillo Ya Cachetada Bitch slap Muerto el primero Y Vale Quería matarlo De espalda Pero bueno No ha sido posible Por aquí se ve Que es un callejón No Nada Nada para subir Aquí si Bien 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 Uf Ahí hay otro Vale Hay una moneda Perfecto No Me caché Sube 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 Altair Sube Muchacho Obviamente Y hacia atrás Ah vale Subimos No aquí A ver La cámara Me ayuda un poco Y corremos Nada No No llega A ver Por aquí no Por aquí si Seguramente Ah Dios santo Los controles Son Muy toscos Los de la PSP Tengo que decir No Vale Vale Casi me ven Mi monedica Perfecta Arriba no hay nada No Pues corremos Y saltamos Por este murillo O esto Lo que sea Corre 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 Son segatos Los templarios Eso está No Es que yo Pisa Vale Me indicas que es hacia allí Subimos A ver Tran 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 Vale Por aquí no puedo Aquí si Las piedras Deberían poner más templarios Así pues Difícilmente me colaría Pero bueno Es que no saben que Tengo ganas de matarle Aunque Muchos seguidores tiene Pero bueno La gente está descontenta Con el señor toro Y ahora ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A arriba? Uf Bien Perfecto 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 Vale ¿Y yo dónde estoy ahora? Ah otra vez Al inicio Bueno Lo he matado Ataca muchacho La boca Ja Cuello Perfecto Vale Los dos primeros muertos Ah pero Lo que no entiendo Asesina Moloch Entra en secreto En el castillo de Cantara Pero Si todo el mundo me está yendo No entiendo nada A ver Voy a probar algo Vale Dejan chinpachi Dejan chinpachi Siguiente ¿Y por dónde? ¿Por aquí no? ¿Por aquí mismo? Me ha vacilado ¿Me ataca? ¿Un contraataque? Hasta luego A ver ¿Por aquí nada? Uf Casi me dejo caer Vale Uf Uf ¿Cómo aguanté? ¿Esta caída? Dios santo Vale, vale, vale Subimos de nuevo a las escaleras Y parece que me pueden ver Porque No me están haciendo nada Uf No, no, no No saltes tanto Sube Vale Vale Me han perdido de vista Espero recuperar De nuevo la vida ¿Dónde está? Uf Bien se ha caído Uf Menudo golpe Creo que ha escapado Vale Sí, sí ha escapado Vale Aquí está el castillo No sé si hacia abajo A ver, a ver, a ver Uf No, no, no No tanto Que aún ahí se se le va la mano Bien Bien Otra moneda Que estas monedas nos servirán para mejorar Allí que hay Ni nada Pues No iremos hacia allí Hacia adelante Como los de alicante A ver A abajo Uf 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 Bien 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 Perfecto Vale Que se vaya Bien Ah, pues mira Hemos llegado A ver Que hay No hay nada interesante Aquí tampoco Objetos inservibles Y Subimos 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 Pero ahí no hay nada ¿No? ¿Verdad? 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 Sí Sube, sube, sube Bien Así Como los seres humanos Subo Pero ahí no hay nada Bien Uf Vale Acá vasela Eso sonó raro Oh Ahora ve Ahora qué ¿He perdido? Ok Guardándome un stick Bien Bien, bien, bien Estamos avanzando Menudas velas Como se mueven Qué fuego más bonito No sé si este toro Es un fortachón moreno Un gordoque Un gordote Pero está fuerte A ver Nada Aquí nada Vamos a rezar Nada Con esta cosa Subimos No No se puede Uf Cuántos enemigos Dios Bien 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 Perfecto Uf Bueno Muerto Perfil A ver Perfil alto Bla, bla, bla Esto qué es Salimos Por aquí no Mátalo Ah, solo lo he tirado Vale Dos monedica ¿Eso dónde es? Bueno Vamos a atar A este muchachín Ah Santo Dios Está quedando poca vida Muerto ¡Woohoo! Hasta luego Vale Esconde Nuestra espadita Subimos la escalera ¿A que sí, no? A que sí A que sí ¿Esto no es lo mismo? Ah, no, no, no Vale Bien, 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 bien Bueno Se ve que hay que subir Toda esa muralla Tenemos trabajo Por delante Sí señor Sí señor Sí señor A ver Por allí no hay nada Alguna monedica Me regalen Hay payos No hay ninguna Vale Corre Corre el tay Ah Un enemigo Pero Pues Ah, me confundí Esto es la espada de Saladino Ya Uf Me ha partido el cuello Pobre Cogete ¿Por qué no te coge Muchachín? Uf, cuidado 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 Que saltas tanto Que luego Me doy No, con estas murallas Mira Aquí Por la ventana Espera Muevo bien la cámara En la centro Un poco Allí Vale Pues Nada No No llegas Pero aquí Sí deberías de llegar Lo que no entiendo Por qué no subes Bueno Ahora sí Se me está complicando Por las piedras No, imposible Imposible Pero estas piedritas ¿Por qué las marca? Y siempre se coge de todo Menos de estas piedras Se coge Vale Vale, bien Perfecto Después de intentarlo miles de veces Bien Estamos en el tejado Tan bonito Uf Vale, ahora aquí Y sería nuestro último destino Estas piedritas Ah no, no Faltan un poquillo más Vamos ahí No te caigas Fuerza Uyuyuy No sé si era una misión secundaria De hacerlo En Sigilio Pero bueno Yo lo he hecho Es lo más importante Mira Es el que dije Mira, el moreno este Ahí está el señor toro Pero vemos que no sea al final Que falte Uf Se da de cuenta Y se voltea No, Altair Levanta No mueras Wow, wow, wow No hablo, el desgraciado Mata al toro Vale La cámara Uf Espera Objetivo Se defiende Se defiende El desgraciado A ver Contraataque Wow Uf Demonios ¿Cómo habrá que vencerlo? A ver Vamos Aquí va Bien Bien Tranquilito Perfecto Vamos No está tan complicado Dios ha llenado tu corazón de miedo El tuyo sí ¡Aaah! Móvete Solo tengo El juicio del señor Móvete Bien Bueno, pan comido Aquí acaba tu tiranía Molok Oh no Continuará Después de mí Y de ti Y de Bussar Nos sobrevivirá A todos Pobrecito Lo he matado Wow Templarios Bueno, pan comido Escapa del castillo Acantara Llega hasta las Almenas Que hay sobre el muro Sur para escapar Registro de memoria actualizado Vale Pues vamos a escapar Aquí nada interesante Uh-huh Medita sea No No me hagas bailar Corre, corre Corre Bien ¿Por dónde puedo escapar? ¿Es para qué, no? Seguramente Y no está nada Nada difícil La verdad El este El Buss O es que queréis llamarle Bueno, más enemigos Subemos por aquí, ¿no? Vale Sube, sube, sube Rápido Pero bueno Lo dejaremos Hasta aquí Muchachones Ya, luego Nos veremos Próximamente Ah, salta, salta Por allí se ve Debemos de saltar O vamos a Acabar Mejor Espero que estéis En el vídeo A ver A volar Se ha dicho, ¿no? Ja, ja Ja, qué buena Uh-huh Uy, uy, uy Qué hermoso Ja, ja, ja Maldito Esio Maldito Altair, perdón Maldito Altair Se escapa de todas Y bueno Chicos y chicas Después de Que se guarde Automáticamente La partida Y este Templario Me siga Nos veremos Próximamente En el próximo Capítulo Hasta altair No toméis Nada de drogas Muchachones No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!